Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo estoy muy bien, estamos en otro episodio de Genshin Impact Y el día de hoy, después, primero que nada, feliz Día de Reyes a todos Y espero hayan recibido su tamañón de sorpresa No, mentira, hayan recibido su regalo de Reyes Magos En mi caso me trajeron una camiseta de Baja California Que después les presumiré Este, vamos a ver el día de hoy lo que es el nuevo evento que va a salir mañana, viernes Vamos a recibir este evento que está aquí atrás, que se llama Estudio de Pociones Modo de juego, ¿vale? El Estudio de Pociones, chicos, va a funcionar algo como el evento del club de combate ¿En qué consistía el club de combate? Te daban un pool de personajes, te daban tus personajes Enfrentabas una cierta sala Y si lograbas pasarla con cierto tiempo, pues te daban un bonificador de puntos Con el cual, pues básicamente podías alcanzar el símbolo dorado Esto obviamente solamente se podía hacer en un solo jugador Algo que me parece bien y mal, entre comillas Porque no vas a poder recibir ayuda y te jodes si no alcanzas el multiplicador Aunque creo que se podía alcanzar con cuentas de nivel bajo, entre comillas No recuerdo exactamente, porque precisamente te daban personajes para usar Vale, dicho esto, para no alargar más en lo que es la intro El evento va a ser similar a esto Ya, el evento de Pociones va a ser similar a esto Solo que aquí nos van a dar pociones O las vamos a hacer, nos van a dar una primera misión Vamos a ver, como me imagino, aprender a hacer las pociones Vamos a hacer las pociones, imagino con materiales que tengamos Esto, mucho cuidado, hay que tener cuidado si nos piden materiales O las pociones ya vienen hechas Espero que no vengan hechas Porque entonces valdría para el chat del evento Sería interesante que puedas ir al mundo Recoger los materiales y hacer tus propias pociones Con lo cual sería bastante interesante Estas pociones nos van a servir para potenciar a los personajes De ese equipo Pero al parecer vamos a tener que usar Como tres o cuatro equipos distintos Vale Para pasar cada una de las etapas Van a hacer tres etapas Y cada una ya va a tener cuatro zonas Entre más vayamos avanzando Ya tenemos que coger qué reto vamos a hacer Obviamente hay que checar cuáles son los enemigos más débiles Para ir avanzando más y más Con lo cual, pues bueno Al final vamos a terminar sumando toda la puntuación de las cuatro salas Recuerden que van a ser trece salas Perdón, van a ser tres eventos No, como decirlo Van a ser tres desafíos De los cuales van a traer cuatro salas Cada desafío va a traer cuatro salas Entonces son tres Son total, van a ser doce salas Con las cuales cada cuatro nos van a sumar los puntos Y si alcanzamos una puntuación mínima Que no sabemos al día de hoy cuánto va a ser Porque no lo muestran en la información Pues posteriormente a eso Vamos a obtener una puntuación máxima Hay que tener muy en cuenta las pociones Y si usted no tiene algunos personajes Pues nos van a dar algunos personajes Para lograr pasar a la sala El sistema pues parece ser como va a ser a Solvo Está hecho para que tú pruebes los personajes Esto también toma la en cuenta Van a poder probar algunos personajes que no tengan Por ejemplo, Jimmy ya Al parecer va a ser uno de los que viene Y aparte de aprovechar obviamente esta oportunidad Para probar un personaje A ver si te gusta Hay que conseguir la mayor puntuación Pero tengan cuidado Que cada vez que termine una de las salas La siguiente al parecer No vas a poder usar los mismos personajes Con lo cual Tienes que tener una buena estrategia Para saber cuál vas a usar primero Cuál después Cuál después Sucesivamente Porque recuerden que la sala No nos van a llenar de bichos Que puedan ser resistentes A ciertos elementos Con lo cual Nos va a complicar el asunto Ahora sí Vámonos a la guía chicos Y vemos que nos tienen planeado presentar Vamos fría Empecemos lo primero Y lo más importante del evento ¿Cuáles son los requisitos Para poder participar en el evento? Aquí se llama Estudio de pociones O Estudio de pociones En inglés Aquí vienen las recompensas Y lo primero chicos Sobre todo es Saber que esto Va a afectar al pase de batalla Así que sí o sí Hay que hacer este evento Si queremos ganar Y conseguirlo más rápidamente El pase de batalla Para llegar a nivel 30 Y sacar una nueva arma Del pase de batalla Esto para aquellos que compremos Como yo El pase de batalla Recuerden que son armas extras Que sirven para nuevos campeones ¿Vale? ¿Cuándo va a empezar el evento? Empieza el día 7 Es decir Mañana Que salga Mañana Después de que salga este video A las 10 de la mañana Y va a durar aproximadamente 10 días De los cuales Recuerden que 7 aproximadamente Van a ser O los primeros Cada dos días Nos van a liberar Uno de los eventos Una de las Desafíos Perdón Con lo cual Vamos a llevar aproximadamente 6 días Y los otros 4 o 3 días Nos van a dar Para cambiar Si se nos olvidó Por un día Hacer un evento No se preocupen Que al finalizar Después de 6 días Van a estar libres 6 o 5 días Van a estar libres Todas las salas Y vamos a poder pasar Al evento de golpe ¿Vale? Pero si no quieren Para no quieren dejar algo Si les va algún día Pues tienen tiempo Para hacerlo ¿Vale? Al final Después del día 17 Se va a cerrar A las 4 de la mañana Ahora México Y hay que haber Alcanzado el rango De nivel 30 Ya Haber alcanzado El rango De nivel 30 Haber Completado la misión Adiós Amor Perfeccionado Esto no recuerdo Si antes llegara En asumo Después No recuerdo exactamente Me lo dejan Por ahí en los comentarios Si alguien lo averigua Para que ponga La gente la sepa Y posteriormente Ahora si Pasemos a la información Del evento Tenemos la parte De la recompensa Chicos Que es lo más importante Yo sé que a lo mejor A algunos de ustedes No les interesa Les interesa más La información del evento Pero siempre hay que decirlo Estas van a ser Las insignias Chicos Estas van a venir Por puntuación Recuerden que entre Más alta la puntuación Mejor la insignia Pero como siempre Les digo Ya recuerden Lo más importante Es conseguir Las protogemas El ingenio de héroes Y la mora Si logran conseguir Los materiales de mejora Y los materiales de excepción Adelante En el caso De los minerales No es tan importante Lo mismo que la mora Y los otros materiales Porque eso Se pueden conseguir In-game Lo más relevante Del evento Es conseguir las protogemas Si no logra conseguir El mayor nivel Del evento Es decir La insignia dorada No se preocupe Preocúpese Por conseguir Las insignias Por la puntuación suficiente No se preocupe La insignia La insignia No dice si es mejor Si la tiene más larga Si la tiene mejor Que cualquier otro juego Simplemente es Una insignia Para darle Una puntuación más alta Con la cual Va a tener mayores recompensas Si el vecino Tiene mayor recompensa Mejor que yo No Eso no lo confundan Siempre lo voy a decir El evento es Para que usted consiga Las ansiadas protogemas Que casi nunca salen En ningún otro evento Dentro del juego Salvo por cofre Y si ya eres de las personas Como yo Por ejemplo Que tienen todo revisado Al 100% Pues no van a tener Otra manera De obtener protogemas Salvo por eventos Si es lo contrario Pues bueno No pase si quieres el evento Por eso no lo dejen ir Así que chicos Estas son las recompensas Que nos van a dar en el evento Así que no las dejen ir ¿Vale? Dicho lo anterior Ahora si vamos al evento En si Y vamos a hablar un poquito De él Para que usted entienda Como funciona El evento se llama Estudio de pociones Modo de juego Aquí obviamente Nos ponen la pantalla Nos ponen que va a tener Relación con el pase de batalla Y aquí es donde viene Lo interesante ¿Vale? Como jugar Antes de iniciar Lo que es el dominio Porque va a ser un dominio Por así decirlo De esos que van cambiando Aquí nos muestran Cómo encontrarlo Pero para poder encontrarlo Nos van a dar una pequeña misión Que esta la va a tener Un personaje de Mondstadt Que sale con Galbeth O sea el que está Al lado del transmutador ¿Vale? Que se me olvida el nombre Ahorita del personaje Él es el que nos va a ayudar En la misión Esta misión va a ser propuesta En la ciudad de Mondstadt Así que tengan mucho cuidado De no confundirse De todos modos Ya saben que el sistema Nos avisa Y nos guía Cómo llegar a EVE Aquí nos muestran Dónde vamos a tener que ir Y dónde va a estar el dominio Para que nosotros Podamos enfrentarlo ¿Vale? Aquí nos muestra Lo que ya les dije Hace un momento En el inicio del video Para aquellos que no querían Ver el video largo Y solamente Quieren la información Sencillita Aquí están los 3 desafíos Y los 3 desafíos Van a venir Como ya dije Con 4 pisos O 4 desafíos ¿Vale? Dentro de ellos Con lo cual van a ser 12 Hay que tener cuidado De cuál escogemos Supongo que nos van a dar La opción de escoger El orden de hacerlo No va a ser de manera escalable Escalable es que Por ejemplo Empezamos en el 1 Luego en el 2 Luego en el 3 Luego en el 4 No Al parecer Por lo que yo leí En la información Que obviamente Se la estoy leyendo Porque esto ya lo leí Con tiempo de anterioridad Pues nos van a dejar Escoger cuál de ellas Queremos pasar primero Por eso Deben tener una estrategia Primero revisar Las 4 salas Luego ver Cuáles de mis personajes Puedo usar Y cuáles puedo aprovechar De los que me van a dar Dentro del evento Algo que sí hay que tener En consideración Es que los personajes Que escojamos Si son propuestos Por el evento No van a tener Sus constelaciones Con lo cual Recomiendo Que si tienen Un pool grande De personajes Usen todos los que tengan En su arsenal De personajes Si tienen 20 personajes Y les permiten Usarlo Trate de usarlo Si tiene buen nivel Pues bueno Traten de ponerle Algún set más o menos Decente No se preocupen Por ponerle un set Grande Así chetado Porque no es la idea Pero estos eventos Están hechos Para que la gran mayoría Pueda lograr pasarlo Siempre y cuando Tengo un pool de personajes En caso de que no lo tengas Como en mi caso De mi cuenta secundaria De Europa Que solamente tengo 4 personajes Chetados Pues voy a aprovechar Los personajes secundarios Que me de el evento Así que tengan mucho cuidado De como escogerlo Recuerden que la dificultad Obviamente Les va a dar más puntuación Si escogemos Una dificultad más elevada La de nosotros Pues obviamente Vamos a ganar más puntos Pero esto Si usted tiene una cuenta Con personajes Que pues no hacen mucho daño Que no pueden lograr Hacer ciertas cosas Pues no se extreme Y vaya a conseguir La mayoría de puntos Repito Vaya primero por las protogemas Y luego si puede Vaya intentando Tranquilamente Ya que su mente Estén tranquila Que ya tiene las protogemas Vale Aquí está lo del multiplicador Que obviamente Les va a dar más puntos De ahí tenemos La parte que les comenté Que les van a dar Algunos personajes Que son del evento Trial o de prueba Aquí están estos cuatro Y aparte los de ustedes Vale Son similares más o menos Que yo tengo Con lo cual Pueden escogerlo Igual les comenté Lo de las pociones Que las pociones Pues obviamente Vas a poder escoger Alguna tú La cual te va a potenciar Imagino Maestría Que si ataque Que si defensa Que si esto Que si el otro Y vas a poder aprovecharla Ojito con esto Supongo que las de Golambre Y yo Han de necesitar Más cosas Para poder usarla Y recuerden también Que poción Que usted use No la va a poder usar El siguiente equipo Así que tengan Mucho cuidado Con lo que hagan Podremos escoger Hasta tres tipos De pociones Para poder usarlas Por cada estación Recuerden que son cuatro Y si una vez Que ya cogimos Estas tres Estas tres pociones Ya no las vamos a poder usar En el segundo piso Sucesivamente Vale Así que ojito O al menos Eso es lo que determina El evento Aquí nos muestra también Esto de que cuando pasemos Un desafío Pues obviamente Los otros personajes Van a estar En stand-by Con lo cual No los van a poder usar Que es lo que ya les comentaba Hace un momento Vale Así que tengan mucho cuidado Aquí nos informa Pues obviamente esto Que si queremos Volver a usarlo Porque la regamos No se preocupen Si se pueden volver a usar Pero tienes que reiniciar Todo el evento Esto que quiere decir Que si por ejemplo Te quedaste en la fase 3 Y ya no lograste avanzar A la fase 4 De la primer desafío Pues tienes que volver a empezar Desde la fase 1 Hacia adelante Así que piensen muy bien Lo que tienen que hacer Vale Y tiros personajes Que van a usar Prácticamente Prácticamente Y bueno Eso sería todo Lo que es el evento Les voy a mostrar Nada más Un gameplay Grabado Del ¿Cómo se llama? Del showcase Que nos mostraron El 2.4 Y eso sería Toda la parte del evento Así que vamos para allá Bien chicos Tenemos lo que es El video gameplay Vamos a ver Y les voy platicando En lo que va avanzando El gameplay Vale Aquí tenemos Lo que es la portada Así se va a ver El evento Dentro del juego Hay que tener en cuenta Que aquí nos mandan Por ejemplo Ya vemos los personajes A los que vamos a enfrentarnos Vemos las estaciones Que van a ser cuatro Recuerden que La ventaja De saber que monstruos Van a venir Podemos usar Que pociones Ahí vemos Como tenemos que enfrentarlos Como derrotarlos Y pues obviamente Posteriormente Si no logran saber Cómo hacerlo Y necesitan ayuda No se preocupen Ahí también nos va marcando Los que ya usamos Y no podemos usar Si necesitan ayuda O alguna guía Para saber Qué personajes Les puede ir mejor Contra esos campeones Pues bueno Saben que como siempre Hago directo Y si necesitan Que yo les ayude A pasar esto Con más o menos Si qué personajes tienen Pues les puedo dar una idea De cómo usarlo Ahí nos están mostrando Cómo poner las fórmulas Cómo poner los personajes Como pueden ver Las amarillas son más fuertes Por color obviamente Son doradas Me imagino que deben de ser Más fuertes Estas van a afectar A los personajes Ya lo sabemos Van a venir diferentes Desafíos Por así decirlo Dentro de cada puerta Bueno Ya hemos puesto desafío Ya me confundí las palabras Pero bueno No pasa nada Lo único que tenemos que lograr Es pasarlo Si logramos pasar Pues bueno Va sumando puntos Si no logran pasar una Con el máximo puntuación Recuerden que No depende de una sola sala Depende de la suma De las cuatro Con lo cual La suma de las cuatro Puede ser que en alguna sala Después fue mejor En otras fue peor Y sumado Pues compensan A esa parte Esto ya es de otro evento Así que chicos Pues esto ha sido Lo que es La parte del estudio De pociones Me parece interesante La nueva mecánica Aunque ya es similar Como ya les dije Al desafío Del maestro guerrero No recuerdo Se lo dije al inicio Del video Con lo cual Pues bueno Lo único que yo deseo Es que realmente Logren pasarlo Y les sirva este video Si les sirve chicos El video Pues como siempre Dejen un like Comenten Suscríbanse Compartan Y que tengan Un buen inicio De 2022 Nos vemos Mañanita En el evento Y en vivo Si realmente Necesitan ayuda Cuídense Chao Pórtese bien Saben su princesa No dejen que nadie diga Que no pueden lograr Lo que quieren en la vida Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau Chao Chau 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 ¡Suscríbete!